La trágica historia de Samantha Josephson se desarrolló en el corazón de Columbia, Carolina del Sur. Pero, para entender mejor este caso, debemos comenzar por el principio. Samantha nació en Nueva Jersey, en el año 1998. Provenía de una familia amorosa, compuesta por sus padres, Marcy, Seymour y su hermana Sidney. Criada cerca del pequeño municipio de Robbinsville, Samantha y su hermana disfrutaron de una infancia común y feliz. Y a todos les encantaban las fotos familiares antiguas. Nueva Jersey, ubicada en la esquina noreste de los Estados Unidos, es un estado relativamente pequeño, con una población cercana a los 9 millones de personas. Su economía está impulsada principalmente por las industrias farmacéutica, biotecnológica, financiera y tecnológica. Avanzando varios años, hacia el 2015, Samantha asistió a la Universidad de Carolina del Sur, donde planeaba especializarse en ciencias políticas. Mientras estaba allí, hizo muchos amigos y se enamoró de su novio Greg. Ellos se conocieron en 2017 en Five Points, un destino popular para los estudiantes. Samantha era miembro de la hermandad Alfa Gamma Delta, y mientras estaba en la universidad, estudió en el extranjero en Barcelona, y visitó otros destinos como Madrid y París, incluso se encontró con su hermana en al menos una ocasión. Sus amigos la describieron como una persona muy agradable y cariñosa, alguien cuya presencia iluminaba una habitación. Su personalidad era contagiosa y rebosaba alegría. Planeaba graduarse en mayo del 2019, antes de asistir a la Universidad de Drexel para estudiar Derecho Internacional. Pero antes de Drexel, aún le quedaba algo de tiempo en la Universidad de Carolina del Sur. A principios de 2019, le quedaban unos meses para completar su carrera. Era mediados de marzo, y con los exámenes finales a solo un mes de distancia, todos estaban estudiando intensamente para prepararse. Pero, al ser todos seniors, estaban a solo semanas de seguir caminos separados. Con eso en mente, buscaban pasar más tiempo juntos mientras aún podían. Su novio Greg se había graduado un año antes, y estaba de vuelta en Mount Pleasant, a unas dos horas y media de distancia de ella. A pesar de la distancia, Greg y Samantha eran muy cercanos, y se videochateaban casi todos los días. Era el 28 de marzo del 2019, y después de recibir algunas malas noticias en casa, Samantha estaba de bastante mal humor. En busca de consuelo, le rogó a Greg que volviera a la USC para pasar la noche con ella, pero desafortunadamente, Greg ya estaba ocupado, y se verían en un par de noches de todos modos. Entonces, sugirió a Samantha que tal vez debería salir esa noche con amigos para distraerse de las cosas que la estaban molestando. Ellos tenían una aplicación instalada en sus teléfonos llamada Find My Friends, una aplicación que permite a los amigos rastrear las ubicaciones de los demás por razones de seguridad. Samantha estuvo de acuerdo, A eso de las 12 y 30 de la madrugada, Samantha y sus amigos arribaron al Bird Dog en Five Points, Colombia. Este establecimiento era uno de los preferidos del grupo, y disfrutaba de gran popularidad entre los estudiantes de la USC. La atmósfera estaba impregnada de música y bebidas asequibles, creando un animado ambiente a su alrededor. Sin embargo, los compañeros notaron que Samantha no estaba de muy buen humor. Frecuentemente, se quedaba en las esquinas del bar, enviando mensajes a Greg desde su teléfono. Más tarde, en la noche, se separó accidentalmente de sus amigos. Sintiéndose sola y molesta, Samantha tomó la decisión de dar por concluida la velada. Así que, justo después de las 2 de la madrugada, llamó a Greg para avisarle que estaba de camino a casa. Ella vivía a un par de millas al noroeste en Main Street, y un Uber garantizaría su regreso seguro a su residencia. Una cámara de vigilancia captó a Samantha, hablando por teléfono con Greg a las 2 y 6 de la madrugada. Estaba esperando a que llegara su conductor, y Greg le hacía compañía virtual. Y justo cuando el reloj marcó las 2 y 12 minutos, su aparente conductor de Uber llegó. Se detuvo en la zona, para discapacitados, un Chevrolet Impala negro. Luego, Samantha abrió la puerta derecha trasera del automóvil, subió y después de un par de segundos, la puerta se cerró. Segundos después, el Chevrolet negro se alejó, y las cámaras de vigilancia lo captaron, conduciendo hacia el sureste por Hardin Street. Sin embargo, casi de inmediato, Greg se dio cuenta de que algo no estaba del todo bien con el viaje de Samantha. Aunque acababan de hablar por teléfono, ahora la estaba rastreando, usando la aplicación Find My Friends. Él se dio cuenta de que se dirigía en la dirección opuesta a su casa. Intentó llamarla, pero ella nunca respondió. También intentó enviarle mensajes de texto, pero esos quedaron sin leer. Luego, trató de enviarle un Snapchat, pero tampoco fueron vistos. Mientras tanto, su ubicación se alejaba cada vez más de su apartamento. La ubicación de Samantha siguió viajando hacia el sureste, llegó al vecindario de Shandon y después a Rosewood. 28 minutos después de entrar en un supuesto auto de Uber, Samantha desapareció del mapa. Greg se puso en contacto con los compañeros de habitación de Samantha, pero ni siquiera ellos habían tenido noticias suyas. La especulación era que Samantha podría haber dejado accidentalmente su teléfono en el asiento trasero del Uber y que había llegado sana y salva a casa. Con esta suposición, Greg y sus amigos se fueron a dormir esperando tener noticias de Sam por la mañana. Sin embargo, cuando llegó la mañana, el inquietante silencio de Samantha persistió. Ella tenía un turno de trabajo en la mañana en un lugar llamado Liberty Tap Room. Cuando Greg llamó para comprobar si había ido a trabajar ese día, para su sorpresa, no lo había hecho. En ese momento empezaron a surgir serias preocupaciones entre los amigos de Greg y Samantha. Samantha estaba desaparecida, había faltado a su turno de trabajo y la noche anterior la habían seguido yendo en dirección opuesta a su casa. Algo andaba mal. A eso de las 2 de la tarde, sus amigos presentaron una denuncia de desaparición ante la policía local. Mientras tanto, Greg comienza sus propios esfuerzos de búsqueda, llamando a hospitales y haciendo averiguaciones en Five Point. Pero no encontraron nada concluyente. Luego, su atención se centró en The Beat Dog. Greg tenía amigos que trabajaban en el bar y se le permitió comprobar algunas imágenes de vigilancia. Entonces, vieron a Samantha afuera, poco después de las 2 a.m., subiéndose a un auto negro. Luego, el grupo de búsqueda se llevó las imágenes de la cámara CCTV al departamento de policía local. Alrededor de las 6 de la tarde, Greg llegó al departamento de policía. Sin embargo, poco después de completar su declaración, fue llevado a una habitación lateral. Greg abrió la puerta y encontró a los padres de Samantha, quienes tenían expresiones de profunda tristeza y angustia. La búsqueda de Samantha Josephson había llegado a un final trágico. Había sido encontrada muerta apenas unas horas antes, a 65 millas al sureste de Colombia. Su cuerpo había sufrido un ataque cruel, marcado por muchas heridas punzantes en todo su cuerpo. Uno de los compañeros de cuarto de Samantha hizo un descubrimiento significativo al lograr acceder a su cuenta de Gmail y leer sus correos electrónicos. Se descubrió que el viaje en Uber de la noche anterior había sido cancelado por el conductor. Samantha nunca llegó al vehículo correcto, ya que el automóvil en el que entró no era realmente su conductor. Estas pistas fueron un buen comienzo para la policía. Desde el primer día, confirmaron imágenes de un lugar, una hora, un sospechoso, una dirección y, lo más importante, un vehículo. Sin embargo, al analizar más a fondo estas imágenes de vigilancia, los oficiales descubrieron que el mismo vehículo merodeaba por la zona durante bastante tiempo. De hecho, después de ver a Samantha sola, dio la vuelta en U antes de recogerla. Las cosas ahora parecían un poco premeditadas. La última ubicación del teléfono llevó a las autoridades al área de New Zion, en el condado de Clarendon, Carolina del Sur. A medida que avanzaba la investigación, encontraron el cuerpo de Samantha en un área boscosa cerca de un camino de tierra, en Turkey Point Road. La causa de la muerte se determinó como múltiples heridas punzantes. Las pruebas apuntaban a un asesinato brutal y con alevosía. Fue a las 3 y 23 a.m. del 30 de marzo, apenas 26 horas después de la desaparición de Samantha, cuando un policía llamado Jeffrey Kraft vio un vehículo similar al Impala, conduciendo frente a él. La ubicación ni siquiera estaba a un cuarto de milla al sur del Bird Dog, por lo que el vehículo era de gran interés. Después de seguir el auto, durante un par de minutos y finalmente encender sus luces, el conductor giró por una calle residencial y se detuvo. Solo dos minutos después, los policías que respondieron a la alerta del oficial Kraft alcanzaron y capturaron al sospechoso, luego de intentar darse a la fuga. El sospechoso se llamaba Nathaniel Rowland y tenía 24 años en ese momento. Creció en la zona cercana a New Zion, al sureste de Colombia, y estudió en la escuela East Clarendon. Su profesor lo describió como Un buen chico con una familia muy involucrada. Sin embargo, las cosas no le fueron muy bien en sus años más recientes, debido a varias violaciones de tráfico y conducción temeraria en febrero del 2018. Pero había un delito mucho más grave, bajo el nombre de Nathaniel. En octubre de 2018, fue uno de los dos hombres que secuestraron a una mujer en su auto en un semáforo. La agredieron, la obligaron a conducir hasta un cajero automático, le quitaron todo su dinero y luego la forzaron a conducir hasta su propia casa, donde tomaron objetos, incluida una PlayStation 4 antes de huir. Varios horas después, Nathaniel vendió algunos de esos objetos en una tienda de empeño, pero los investigadores pudieron rastrear esos artículos robados, hasta la tienda de empeño y finalmente hasta Nathaniel. Fue arrestado y acusado de obtener bienes bajo falsas pretensiones, con un valor de 2.000 dólares o menos, pero no fue acusado de secuestro o asalto de auto. Volviendo al día de su arresto, el 30 de marzo, cuando registraron el Chevy Impala Negro, descubrieron sangre en el maletero y en el compartimento de pasajeros. El análisis forense confirmó que la sangre pertenecía a Samantha. Los investigadores encontraron muchas pruebas que vinculaban a Rowland con el crimen. El teléfono celular de Samantha también se encontró en el vehículo. Nathaniel Rowland fue acusado de asesinato y secuestro. Aparte de la gran cantidad de sangre, no solo en el maletero, sino también en los asientos traseros del pasajero, también encontraron el teléfono móvil de Samantha en la guantera del automóvil, vinculando oficialmente a Nathaniel y Samantha por primera vez. También descubrieron lejía, toallitas germicidas y limpiacristales en un intento de limpiar el vehículo. Cuando los investigadores registraron la casa de Nathaniel, encontraron más suministros de limpieza y un cuchillo de dos hojas, ambos con la sangre de Samantha. La sangre de Samantha también se encontró en un pañuelo, un calcetín y debajo de las uñas de Nathaniel. Las pruebas seguían acumulándose. Nathaniel Rowland fue acusado de secuestro, asesinato y posesión de un arma. El 20 de julio del 2021 comenzó el juicio de Nathaniel Rowland. Durante el juicio, los fiscales llamaron a 30 testigos, incluido el cazador de pavos que encontró el cuerpo de Samantha, la esnovia de Nathaniel y numerosos investigadores y otros expertos. Las imágenes de la Cámara de Seguridad presentadas en el tribunal mostraban a Nathaniel Rowland merodeando por la zona de Five Points, 25 minutos antes de recoger a Samantha en busca de una posible víctima. Después de ver a Samantha sola y en su teléfono, se acercó en su coche. Cuando Samantha finalmente estuvo adentro, Nathaniel activó los bloqueos para niños, lo que significa que las puertas solo podían abrirse desde afuera, atrapando así a Samantha dentro del vehículo. Este es un detalle que quizás nunca sepamos, pero incluso si Samantha se hubiera dado cuenta de su secuestro, en el momento en que cerró la puerta, nadie habría podido escuchar sus gritos desde el vehículo, ya que al otro lado del cristal reinaba la música fuerte, risas y socialización. Las Cámaras de Seguridad capturaron el vehículo de Nathaniel viajando cada vez más hacia el sureste, mientras que las torres de telefonía celular registraban las señales de ambos teléfonos, el de Samantha y el de Nathaniel, juntas. Muy probablemente ella murió en el Chevy Impala Negro, donde luego fue transportada al campo donde la encontraron. El Dr. Thomas, un patólogo forense, revelaría el arma, con la que se identificaron más de 120 heridas en el cuerpo de Samantha. Sufrió graves heridas, en la cara, cuello, hombro, torso, pulmones, piernas y pies. Solo horas después de la muerte de Samantha, Nathaniel Rowland fue captado por las cámaras de vigilancia de dos cajeros automáticos en el área de Samter, intentando retirar efectivo de las tarjetas de débito de Samantha. Sin embargo, de los nueve intentos, no tuvo éxito y abandonó el área. El 27 de julio de 2021, Nathaniel Rowland fue declarado culpable de secuestrar y asesinar a Samantha Josephson. El motivo, detrás de este horrendo crimen, permaneció sin esclarecer. La prematura muerte de Samantha y el trágico incidente destacaron los peligros de no verificar los vehículos de viajes compartidos antes de subir. Este incidente llevó a un mayor conocimiento y medidas de seguridad para los usuarios, subrayando la importancia de confirmar la identidad del conductor y la información del vehículo antes de abordar. La importancia de la identidad del vehículo antes de abordar. Si el video te gustó, deja tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete al canal, activa la campanita, dale un like y comparte el video. Y así ayudan a mi canal a crecer. Cuídense mucho. Un saludo cordial.